¡Hey! ¿Qué hace este ordenador otra vez en mi casa? Si eres miembro del club, fijo que conoces este ordenador. Pero si no, no te preocupes, te lo cuento. Hace unos 7 meses monté este ordenador a mi prima. Y ojo, le monté todo con piezas totalmente nuevas y de primeras marcas. Y lo mejor de todo es que sinceramente creo que el ordenador quedó muy bonito. Y además muy barato. Si no viste ese vídeo, te lo dejo en la descripción y al final de este vídeo. Por eso no puedo entender qué le puede estar pasando. Esto es lo único que sé. Primo, al ordenador le pasan cosas muy raras y se me pone la pantalla azul. ¿Pantalla azul? Eso no es bueno. Si alguna vez te ha pasado o te llega a pasar, lo primero que tienes que hacer es anotar el código de error para saber dónde está el problema. En este caso pone System Service Exception. Ok, con este error puedes buscar en internet la posible solución. Pero te ahorro el tiempo. Las pantallas azules suelen ser provocadas en la mayoría de casos por estos errores. La mayoría de códigos de errores son genéricos y no señalan a un problema concreto. Por lo que atacar a estos puntos te ayudarán a solucionar el problema. El problema es que su ordenador no tiene solo un error, tiene como 10. Al parecer, el ordenador lo llevaron a un técnico local y no terminó de saber cuál era el problema. Por eso el ordenador estaba aquí. Así que chicos, yo no sé vosotros, pero me muero de ganas de saber qué es lo que le pasa. Así que vamos a descubrirlo. Espera un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué hace la gráfica suelta? ¿What? Creo que al técnico se le olvidó atornillarla. Porque yo la última vez que vi el ordenador lo llevaba. Ok, así es como se parte el PCI Express de la gráfica. Por suerte, esta RTX no pesa mucho. Y no parece que esté dañado. Como no sé lo que le han podido trastear, le hago una inspección para que todo esté conectado y en orden. Para poder hallar dónde está el problema, vamos a usar un método de descarte. Y el primer paso, como podéis ver, el ordenador ya está formateado. De hecho, yo le dije a mi prima que lo restaurara como venía de fábrica. Y así poder tachar un montón de las posibles causas que producen pantallazos azules. Las temperaturas estaban bien y después de formatear, seguía teniendo pantallazos azules. ¡No! Así que esto nos indica dónde está el camino. Y si no lo entiendes, no te preocupes. Y es que existen dos principales grupos. Problemas con el sistema operativo o problemas con el hardware. Como ya hemos dicho, el sistema operativo estaba recién formateado y las temperaturas eran buenas. Así que vamos a revisar el hardware. En este caso, la memoria RAM. Si te preguntas por el programa que estoy utilizando, básicamente lo que hace es cargar archivos en la memoria, descargarlos, leerlos y ver si hay algún error en este proceso. Por día en general, cuando haces la prueba con este test gratuito que te dejo en la descripción, si la memoria está en mal estado, falla el ordenador. Así que el programa carga, descarga y vuelve a cargar y luego te dice si ha encontrado algún error. Pero después de pasar la prueba, cero errores y cero crasheos. Por lo que en este caso, la RAM no es el problema. Pero todavía queda descartar el SSD. Si el SSD tiene los datos corruptos, también te comes pantallazos azules. ¿Y qué mejor forma que descartar el SSD? Pues probar un SSD que sabes que funciona. A primera vista, era estable. Así que decidí probar un jueguecillo. Ya que mi prima me había comentado lo siguiente. Mientras estaba jugando Valorant, el juego se me claseaba de repente. Así que, vamos a meterle un poco caña ejecutando un juego. Descargué el Ratchet & Clank. Y lo que pasó, fue lo siguiente. El juego funcionaba relativamente bien. Todo guay. Hasta que de repente... ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Craseaba. Siempre. Lo intenté una y otra vez. Incluso con un SSD que sabemos que está en buen estado. Con su sistema operativo en buen estado. Craseaba. Y también daba pantallazos azules, solo que no lo grabé. Así que, si seguía fallando con un SSD en buen estado, el SSD no era el problema. Y tal vez pienses, es la gráfica. Ok, vamos a probar la 6600M que sé que funciona. Y sabéis que, seguía fallando. Así que, ya sabemos que la gráfica no es el origen del problema. Y la RAM funcionaba adecuadamente. Y tanto el sistema operativo como el almacenamiento, después de poner uno que estaba en buen estado, el problema persistía. Por lo que, descarta que sea el almacenamiento. Pero todas las pruebas indican que es un problema físico de hardware. Pero nos estamos quedando sin posibles culpables. Así que, si le metemos un nuevo sistema operativo. Y el problema persiste, sabemos que es hardware. Lo mejor de todo es que la que que le regalé de Windows 10 a mi prima, vale para Windows 11 Pro. Como bien sabéis, JVG Mall patrocina el canal. Y si usas el código SFD20 te dan un 25% de descuento. Por lo que, si necesitas tu licencia para Windows 10 o Windows 11 totalmente legal, te dejo abajo los enlaces en la descripción y el código de descuento. En este punto hemos descartado el sistema operativo. La RAM, la gráfica y el SSD solo queda la fuente de alimentación, la CPU y la placa base. Ya no queda más hardware. Y uno de estos tres tiene que estar causando los problemas. La fuente de alimentación, si tiene algún voltaje inestable o bajo, puede generar problemas de funcionamiento. Y en este caso, cabe la posibilidad de que pueda ser la fuente. Pero esto es fácil de solucionar. Tengo una fuente, no solo que puedo ver el consumo, sino que sé que funciona adecuadamente. Así que vamos a montarla y vemos si la fuente tiene la culpa. Y adivina, el ordenador sigue fallando. Solo quedan dos posibles culpables, la CPU y la placa. Es muy extraño, pero vamos a hacer una pequeña prueba que señalará directamente al culpable. Y es que si sacamos la CPU de este ordenador y la montamos en una placa que sepamos que funciona, si el equipo llegara a fallar, significaría que el origen del problema es el procesador. Y si funciona bien, señalaría a la placa. Así que, ¿qué cojones? ¡Vamos a descubrirlo! Vale chicos, ya hemos probado todos los componentes. Ahora está a prueba el procesador y en descarte la placa. Si falla, tenemos al culpable. Y si no, también. Por ahora funciona bien. Así que, ¿y los driver están todos bien? Ah, vale. Por fin hemos localizado al culpable de todos estos problemas, dolores de cabeza y movidas raras. Entonces, sacando piezas y conectando otras para ver si el problema sigue en el lugar, hemos localizado que el procesador es inestable. Muy inestable. Y aunque no lo creas, que un procesador falle, como estamos viendo, es más común de lo que piensas. Y no te preocupes, te lo explico. Por regla general, los mejores chips terminan en la gama alta. Y los chips de peor calidad no se tiran a la basura. Terminan con menos núcleos y menor frecuencia en la gama baja. Estos pasan unas pruebas para determinar en qué gama terminan. Por ejemplo, este es un 5600 el que da problemas. Si vamos a la descripción de la web del fabricante, podemos ver que hay un reloj base y un reloj turbo aumentado de hasta 4,4 gigahercios. Todavía no lo sé seguro, pero según mi experiencia, este chip roza los 4,4 de forma estable, por lo que pasó las pruebas para ser un 5600, pero la realidad es que debería haber sido catalogado como un 5500 y así la BIOS no lo lleva hasta los 4,4. Debería tener menos boost. No lo sé seguro, pero esto es fácil de averiguar. Así que vamos a probarlo. Lo primero de todo, vamos a ponerlo tal y como estaba. Y ahora vamos a la BIOS, vamos a la parte de overclock y desactivamos el CBS, o Core Performance Boost. Lo desactivamos y vemos si el problema era este. Y ¿sabéis qué? Sí, era ese. Estuve jugando durante horas. Ningún crasheo, ningún pantallazo azul, ningún apagado tope random, nada. Y aunque hemos tenido que ir paso por paso para localizar dónde estaba el problema y intentar ver o darle una solución, al final hemos conseguido solucionarlo. Aunque también existen otras formas de averiguar si tú tienes este problema. Y es usando el visor de eventos. Si usamos el visor de eventos y nos vamos al resumen, podemos ver si hemos tenido errores críticos. El problema que hemos tenido de pantallas azules se consideran críticos. Así que si entramos en los eventos críticos, podemos ver que hay algunos cuantos que se han registrado. Y si nos fijamos en el origen pone... Kernel Power. Por lo que si tienes pantallazos azules, miras en el registro y ves Kernel Power, ya sabes lo que tienes que hacer. Desactivando el CPB, solucionarás el problema. En fin, familia. Espero que te haya entretenido esta misteriosa movida. Un procesador que quería ser un 5600, pero el pobre solo era un 5500. AMD, quiero los euros de diferencia. Espero que os haya entretenido este vídeo. Un saludito a todos y nos vemos en la próxima aventura.